Foto, un splash durante la etapa de enamoramiento todo es maravilloso y perfecto, vemos a la otra persona como alguien sin el menor de los defectos y aceptamos todo de él porque sentimos un revoltijo de emociones imposible de controlar. Sin embargo, cuando el tiempo pasa y el enamoramiento termina, como si de la neblina que se dedisipa al salir el sol se tratara, vemos por fin que la persona con la que estás compartiendo tu vida no es lo que quieres para el futuro. Foto, un splash el problema no es que el enamoramiento pase y se vayan las mariposas en el estómago, el problema viene cuando ya tienes una relación sólida y comprendes que ya no quieres estar con esa persona, pero no sabes cómo ponerle punto final al asunto. Si estás pasando por algo similar y no estás segura si todavía amas o no a tu pareja, tienes que leer los siguientes puntos. 1. Te molesta todo lo que hace y también lo que dice, lo que piensa y lo que todavía ni siquiera piensa. 2. Una señal clara de que ya no quieres seguir en esas relaciones que te molesten cosas de él que al principio no eran un problema y ni siquiera tiene que ser algo importante o grave, simplemente ya no lo toleras porque te sientes 3. Atada a una persona que ya no quieres leer más, 5 secretos de las parejas duraderas que debes aplicar a tu relación 2. No ves un futuro juntos no piensas en lo que vendrá para ambos, de hecho solo te enfocas en lo que hay y nada más. Evitas hablar de temas como el matrimonio, los ojos o incluso irse a vivir juntos, y la razón de ello es que tus sentimientos cambiaron. 3. Dices te amo por pura obligación, lo sabes porque lo sientes, sabes que ya no lo quieres porque cada vez que le dices te amo, sientes la mentira brotar de la boca y te cuesta mucho trabajo hacerlo, e incluso hasta cambias el te amo por un te quiero, o un decepcionante, yo también. 4. Leer más, que significa que mi novio no public fotos conmigo en Facebook 4, te interesan otras personas, comienzas a ver a otros hombres con un interés romántico y lo haces en serio. 5. No solo se trata de un crash de oficina sino que en realidad comienzas a buscar otras opciones para ti. 5. Te sientes muy culpable todo el tiempo cada vez que discuten sin razón y tú provocas el conflicto por la menor de las razones te sientes culpable porque no quieres lastimarlo pero a la vez la frustración de estar a su lado sin amarlo te hace actuar de manera impulsiva. 6. Tienen poca intimidad por supuesto que una de las señales más claras de que ya no estás enamorada de él y quieres dejar la relación pero no te atreves es cuando dejas de sentir deseo sexual por esa persona. Ya no quieres besarlo, ni abrazarlo mucho menos hacer el amor, ruptura amorosa, relaciones de pareja, desamoramiento, amor, señales que ya no amas a tu pareja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!